Cuando los demonios atacaron Senaz, todos tuvimos que huir a Hamel. Al intentar luchar contra los demonios, me di cuenta que el peso del cañón era un gran problema. Cada vez que luchaba siempre me quedaba atrás, o llegaba tarde al campo de batalla. La propia existencia del cañón se debe a la respuesta de la piedra protectora cuando anhelaba ser como mi padre. Pero desde luego, esta arma no estaba destinada para mí. Tenía que ser más rápido, más ligero. Fue así como la piedra protectora comenzó a mutar de nuevo, gracias a mi deseo. Ahora, no hay ningún demonio que pueda romper mi nueva defensa. Sin embargo, los demonios volvieron a atacar, y no había forma de que pudiera hacerles frente. Al menos no con todas mis dudas. Si quería proteger lo que quedó de mis tierras, tenía que dejar de ser tan clemente. Tenía que comenzar a atacar, porque los demonios debilitados solo huían. Pero si los eliminaba, entonces podríamos tener más ventaja. Desde luego, quería ser un guardián como mi padre. Pero un guardián no hace lo que estoy a punto de hacer. Aún sin el título correspondiente, estoy dispuesto a tomar las decisiones que sean necesarias para salvar a Hamel y a su gente. El primer disparo es solo una advertencia de tu muerte inminente. Y con el tiempo, el peso moral de mis acciones me estaba carcomiendo. Pero si yo no acababa con los demonios, mis compañeros tampoco lo iban a hacer. Reconozco que a estas alturas, mi padre no estaría orgulloso de mis acciones. Nuestros métodos de protección difieren, pero nuestro objetivo es siempre el mismo. Por eso, padre, quiero pedirte que donde quiera que estés, perdones mis actos. Pero no pienso detenerme hasta acabar con cada uno de estos malditos que te arrebataron tu humanidad. Porque aunque me haya convertido en un asesino, jamás olvidaré tus enseñanzas. Y jamás dejaré de valorar el sacrificio que hiciste para que estuviéramos a salvo. Con esta determinación, portaré estas armas. Y con estas armas, invertiré los roles del destino. Porque ahora yo soy el cazador. Y cada demonio que me encuentre, será mi presa.